El candidato de la coalición Todos por México a la presidencia de la República, José Antonio Mead, afirmó que los jóvenes son el motor de México, por lo que en su gobierno ocuparán un lugar prioritario de atención y sostuvo que apuesta por tener un país líder. Al participar en Actúa 2018, foro de diálogo organizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, declaró que a todos los candidatos les guarda un profundo respeto, aunque hoy están en una contienda democrática, contrastando perfiles y propuestas. Se le preguntó que, si no fuera candidato, ¿por quién votaría? A lo que respondió, por el que presente su 7 de 7. El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en su equipo de campaña no ha pasado la idea de no asistir a los debates presidenciales, por lo que acudirá a los que están por venir. Consideró que para acabar con la corrupción no hace falta ningún castigo y que ese fenómeno se terminará, porque el presidente no va a ser corrupto. Ante sus seguidores en Nuevo León, aseguró que al mismo tiempo de que combatirá la corrupción, se terminará con los privilegios en el gobierno, como la atención médica privada para los altos funcionarios públicos. La candidata independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala, aseguró durante un encuentro con alumnos del Tecnológico de Monterrey que la política es un instrumento para servir y para el bien común, no para enriquecerse. Destacó que las elecciones del 1 de julio son históricas por su magnitud e implicaciones y aseguró que desde joven es una mujer que ha ido contra la corriente. Mencionó que busca hacer política de manera distinta, para lo que se necesita sumar voluntades, no hacer uso del dinero público, deshacer las maquinarias de poder que se han aprovechado de los ciudadanos y construir un proyecto de país basado en valores. El candidato presidencial por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón, el viernes realizó campaña en el estado de San Luis Potosí con un recorrido por la planta química Procom, ubicada en el barrio de Tlaxcala, para luego acudir al Mercado República. Por la tarde sostuvo un encuentro con estudiantes de la Universidad Cuauhtémoc. Al finalizar, publicó a través de su cuenta de Twitter que en la conferencia platicó a los alumnos sobre cómo sacar a los partidos políticos de México y tener un gobernante que se preocupe por la gente y genere mayores oportunidades. El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, aseguró que será un presidente comprometido con la seguridad, sirviendo a México todos los días para recuperar la paz y tranquilidad que el país merece. Al asistir a una concentración ciudadana en Pachuca, Hidalgo, expuso que tiene claras las prioridades, acabar con la corrupción, que se deje de robar el dinero para que alcance el apoyo para las mujeres, a quienes trabajan en el campo, becas para jóvenes y mejores servicios. En su discurso sostuvo que acabará con la pobreza porque no es aceptable que en el siglo XXI siga habiendo 10 millones en pobreza extrema en el país.